Ya por completo este combate en dos caídas al hilo, pero les perdonaron la vida y es el momento en el que van a aprovechar los rudos para atacar al dos contra uno, pero hasta el momento no les ha dado buenos resultados. Lo sacan por encima de la tercera cuerda a Celestial, pero lo recibe y el guillotinazo desde la tercera cuerda. Ahora Turbo, no se esperaba a Mr. Aguilita en su camino y Thunder nuevamente no logra tomar el camino a Black Thunder. No le han resultado las cosas después de haber sido atacado, tanto por Veneno como por Scorpio Jr. Y ahí es como le está atrapando Turbo con esas tijeras, la patada a la boca del estómago para Mr. Aguilita. Impulso de lado a lado sobre las cuerdas, que vuelo entre segunda y tercera, cayendo a manera de plancha sobre el Celestial Black Thunder. Pero ahora Mr. Aguilita se mide ante Turbo que va a la tercera cuerda, buscaba volar. Pero Mr. Aguilita lo frena en seco con esas patadas, la cuenta está llegando a los tres segundos. Han emparejado las acciones los rudos, no va a regresar Celestial, esta segunda caída ya tiene vencedores. Rapidísimo el reflejo y la reacción por parte de Mr. Aguilita. Se dio cuenta que llegaba a la plancha con malas intenciones por parte de Turbo. Logró escalar hasta la tercera cuerda, se dio cuenta y la reacción ha sido rapidísima para levantar las piernas y así recibirlo con el impacto sobre el pecho que ha dejado completamente sin oxígeno a Turbo. Y listo para que llegaran las tres palmadas del Tirantes, que gustoso. Avala el triunfo en la segunda caída de los rudos. Y no hay mucho tiempo para descansar, ya se da el anuncio oficial e iniciamos con la tercera caída. Rápidamente nos vamos con las acciones del episodio definitivo. Y no quieren perder, la ventaja es buena la inercia que traen los rudos después de obtener el triunfo. En el segundo episodio y toda la adrenalina, toda la motivación que tienen. No se ve intimidad en ningún momento, pero ya vimos que Turbo está respondiendo de igual manera a los machetazos. Ahora cambia la estrategia y es con patada al muslo con lo que ataca y se va directamente al juego de cuerdas. Velocidad que existe entre los cuatro gladiadores de esta contienda. Buen enganche por parte de Turbo dejándolo tenido en el enlonado. Y va nuevamente sobre las cuerdas y la patada que le da Mr. Aguilita a Turbo. Con todo sobre el pecho y ha quedado en malas condiciones el técnico. Sí, buena estrategia. Nuevamente quiere repetirle la dosis, quiere sorprenderlo de igual manera que en el segundo episodio. Son los mismos terrenos a los que están visitando, aunque ahora es Turbo el que decide salir de las cuerdas y atacar con la patada. Escalar a lo más alto, pero ya cambiando el relevo. Es el Celestial el que se lanza al frente y también de la misma manera en la esquina de los rudos tenemos el relevo. Y es Black Thunder el que entra en el combate. Sí, sobre Celestial que ya había ingresado para expulsar a Mr. Aguilita. Buenas tijeras que le aplican a Black Thunder, amenazaba con escapar. Ero Celestial está en un estupendo nivel. Este hombre ha demostrado que también puede ejercer la espectacularidad en su estilo, pero ahora es detenida con esa patada directamente sobre su cabeza, cortesía de Black Thunder. Buen impacto. Domina perfectamente las patadas, el enmascarado en morado. Además de que es rápido y espectacular, es contundente sobre la espalda y sobre el cuello del Celestial que ha quedado en mal estado de cara a las lámparas. Segundos importantísimos para que lo deje fuera de combate. Llega una recomendación nueva por parte del Tirantes. Le dice que vaya al frente y que lo siga atacando, que todavía es complicado que obtenga la victoria, pero así se lo llevan a las cuerdas ya entre los dos rudos. Ahí la repetición del amarre y del driver que le colocaban a este gladiador. Y ahora Turbo desde la tercera, buenas tijeras las que le aplican a Black Thunder. Y lo expulsan del encordado y Turbo amenaza con volar. Lo mismo que Celestial, pero el que está solo de regreso es Mr. Aguilita. Y de esta manera tratan de llevárselo con el impulso. Turbo va a la tercera cuerda. ¡Qué mortal hacia atrás! ¡Increíble mortal que le aplican a Turbo! Ahora es Mr. Aguilita, el que está a la expectativa de Celestial, pero también amenaza con volar. ¡Tornillo! Y hacia afuera del encordado. ¡Cayendo sobre los dos gladiadores que estaban abajo del cuadrilátero! Solamente falta uno. Celestial va a tomar distancia. Es el último que se prepara para volar a la tercera cuerda. Está listo, Celestial, ya muy agotado. Abajo han quedado tres estrellas fugaz hacia afuera del encordado. Y cayendo de lleno sobre Mr. Aguilita. Si usted, si usted quería lucha, aquí, aquí está la lucha. Muy arriesgado ese lance. Me parece que alcanza a patinarse sobre el tercer esquinero. ¡Qué manera de lanzarse cortesía del Celestial! Y ahora lo atrapa, se lo lleva con el suracarrano a Turbo. ¡Puede ser todo para Black Thunder! La cuenta se queda en dos segundos. Levanta Black Thunder, está en pie de guerra. En todo lo alto lo vuelve a atrapar con esta cazadora, pero está listo para llevárselo con la campana. Turbo tiene a Black Thunder. Se niega a morir en esta batalla. Hasta que llega Mr. Aguilita para rescatarlo. La manera de protesta, el tirante se cruza de brazos e ignora el castigo que estaba aplicando bien. Turbo llega, Celestial, después del lance tan arriesgado. Así todo sacudido, regresa al combate. Le cuesta trabajo y es dominado por Mr. Aguilita que lo hace viajar hasta la esquina neutral. Ahí quiere confundir al perro del mal y lo azota de lleno contra la lona. De rostro al cuadrilátero. Y ahora el Celestial está listo para terminar con esta batalla. Black Thunder quiere regresar, pero es detenido por Turbo. Listo. Así con ese tornillo. 450 grados. Y la cuenta del tirante se quedó solamente en un segundo. El Terry es el que toma el turno para la cuenta. De qué manera se lanza el Celestial sobre Mr. Aguilita. La cuenta llega a los tres segundos. Y la victoria ha quedado marcada para el bando de los técnicos. Celestial y Turbo se están llevando el triunfo. En medio de un auténtico drama de parte del tirante. Es que no está de acuerdo con el veredicto por el Terry. Ha sido justo. Por primera vez en varias funciones de la rebelión de los perros del mal. Impone su autoridad sobre los caprichos de Reyes Landa. Y determina que es el Celestial el triunfador de este combate en conjunto. Incondicional de parte de Turbo. Los dos brindaron un gran espectáculo. Y fueron más inteligentes, pero sobre todo contundentes al momento de definir. Y Mr. Aguilita ya no se pudo levantar ante la cuenta justa por parte del teléfono. Nosotros vamos a regresar con más después de la pausa. En la lucha estelar. Grand Triple X, Charlie Manson y el Oriental. Tienen tres rivales muy complicados este día. Por el tercer set, tenemos australianos a telizo del perro Aguayudamia, 666 y Halloween. La jauría completa va al cuadrilátero. Este será nuestro evento estelar. Nosotros regresamos con más. La rebelión de los perros de sal. Está a través de este deporte. No quiero, no lo sé. El mundo dice que no soy lo que ellos esperaban. De una de las grandes dinastías de la lucha libre en nuestro país. Llega el Oriental. Llega el Oriental. El antídoto de los perros del mal. Grand Triple X. Y el actual campeón nacional de peso completo. Charlie Manson. El antídoto de los perros del mal. 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 Gracias por ver el video.